Buenas tardes. Agradezco a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de esta presentación. También agradezco al doctor Soda la invitación. Comentaré acerca del doctor George W. Crail, pionero de la cirugía de cuello entre los personajes históricos de la otorrinolaringología. Su tiempo de vida fue entre 1864 y 1943. Una de sus aportaciones más importantes fue la descripción de la técnica de disección de cuello. Su presentación ocurrió primera vez durante una reunión científica en 1905 y fue por primera vez publicada la técnica en 1906. En 2006 se cumplió el centenario de esta descripción de la técnica. George Crail nació en Cleveland, Ohio. Se graduó en Artes y también se graduó en Medicina en la University of Cleveland. de Cleveland. De Cleveland. Fue reconocido como un cirujano hábil y fue profesor de cirugía entre 1900 y 1924. Tuvo una gran producción científica con la publicación de más de 500 artículos y 24 libros. El, junto con tres asociados, además, creó una de las instituciones más importantes en la actualidad, la Cleveland Clinic, en 1921, donde además de ser asistencial, se reconoce ahora como un centro de investigación. La disección del cuello es una de las operaciones más respetadas y más comúnmente realizadas actualmente en el campo de la cirugía de cabeza y cuello. Es una cirugía que ha resistido la prueba del tiempo, esta técnica. Hay paralelismos con los principios entonces aceptados del tratamiento quirúrgico del cáncer con el desarrollo de esta técnica para tratar los ganglios linfáticos, las metástasis linfáticas. La evolución de esta operación, en muchos aspectos entonces, sigue la evolución del tratamiento del cáncer para lograr un control local y regional de la enfermedad. Si bien esta operación ha evolucionado hacia un procedimiento menos mórbido y más selectivo, las indicaciones actuales siguen vigentes y hay claras guías para seleccionar entre sus medificaciones cuál es la técnica correcta en función de la evidencia. La historia del tratamiento quirúrgico de las metástasis de ganglios data del siglo XIX. Desafortunadamente, en la mayoría de estos primeros intentos quirúrgicos, los resultados fueron desastrosos para el paciente, no necesariamente por la técnica, sino por las condiciones quirúrgicas. Algunos cirujanos europeos informaron algunos pocos casos de disección en bloque, que es, quiero insistir, el centro de esta descripción hecha por Cray, incluyendo a cirujanos tan reconocidos como Bill Roth y Kocher. El primer procedimiento quirúrgico exitoso que se tiene conocimiento de una técnica quirúrgica de tratamiento de las metástasis cervicales fue realizado por un cirujano polaco, Jadinsky, en 1888. El fundamento de esta disección es debido a la amplia experiencia que desarrolló el propio Cray en el tratamiento de diversos cánceres de cabeza y cuello. Y el estudio de estos casos apreció que estos tumores casi siempre derenaban a través de las vías linfáticas del cuello. Esta es una imagen dibujada por él en su primera publicación, donde se muestran los diversos grupos ganglionares y las vías linfáticas. Y además apreció que solo en alrededor de un 1% de los casos hacían metástasis a distancia. Por lo tanto, con un control locoregional, eran teóricamente curables y por eso decidió desarrollar esta técnica. Realizó estas resecciones en bloque y reportó una supervivencia a tres años del 75%. A comparación de solo una supervivencia de 18 pacientes en aquellos casos en los que no se realizaba esta resección en bloque de las metástasis. Esto fue muy importante en su tiempo, ya que fue la serie más grande publicada. Se establecen consideraciones oncológicas y fisiológicas que comentaremos más adelante. Hay una comparación de resultados y seguimiento de pacientes. Entonces, esto marca unos principios también de generación de evidencia de tratamientos. En esta fotografía podemos observar a Creal realizando una cirugía en 1905. Esta técnica fue presentada en 1905 en la Asociación Quirrífica y Ginecológica del Sur y surgieron dos publicaciones importantes. La primera, donde resumían los resultados de 121 operaciones, y una segunda en 1906 en el Journal de la Asociación Médica Americana, donde describía a más detalle el plan de disección basado en 132 operaciones. Estos son otros esquemas de esta publicación de Creal, donde se observan los grupos linfáticos y la técnica quirúrgica. Había retos importantes para poder realizar tal cirugía. Las dificultades incluían la falta de transfusión de sangre, la limitación de técnicas anestésicas y de antibióticos. Esa anestesia en esos tiempos era administrada por el método de goteo con el paciente respirando espontáneamente y Creal dio varias estrategias para combatir estos obstáculos, por lo que se considera un padre de la cirugía fisiológica. Entre ellos, podemos comentar sobre transfusiones de sangres directas de personas a personas. Introdujo algo muy importante, que es la medición de la presión arterial durante la cirugía para hacer una monitorización transoperatoria con contribuciones adicionales en el manejo anestésico transoperatorio y posoperatorio, particularmente para el tratamiento del choque. Señala el peligro de infección que se reducía cuando esta disección se realizaba sin entrar al tracto digestivo. Por eso, también planteaba una cirugía estadificada en algunas cirugías, realizando primero la cirugía del tumor primario y después la disección del cuello y también en algunos casos realizaba tracheotomías previas. También dio una técnica para aislar la vía respiratoria, insertando catéteres de goma a través de la vía transnasal, empacando la faringe para prevenir la broncoaspiración y con esto la neumonía. Su técnica consistió en realizar una resección radical en bloque de todo el tejido ganglionar del cuello, por supuesto, además del tumor primario. Entonces, esta disección estaba diseñada para controlar los diversos grupos ganglionares metastásicos afectados con una resección completa, desde la base de cráneo hasta la clavícula. Mencionó y destacó que la exisión de un nódulo linfático individual no solo no consigue una curación permanente, sino que usualmente seguido de una mayor diseminación de la enfermedad y un más rápido crecimiento. Y este es un concepto que sigue vigente. Identificó además que los ganglios carcinomatosos pueden ser palpables o no, por lo que la sistematización para su abordaje y un estricto apego a esta exisión en bloque debía de ser siempre seguida. Su técnica era con una insusión en T, elevando colgajos cutáneos para disponer los niveles de ganglionares 1 a 5, y ahí realizaba una disección lateral y posterior, desde inferior hasta superior, donde se incluían diversos tejidos músculos, el tejido fibrodiposo, hasta el piso de la boca. Reportó una mortalidad de 10% y aún siguiendo estas medidas preventivas comentadas y realizadas en sus mejores manos indican la dificultad que enfrentaban en ese tiempo para esta cirugía. Estos preceptos quirúrgicos desarrollados por Crayl sentaron las bases para el tratamiento quirúrgico moderno eficaz del cáncer de cabeza y cuello, con un abordaje sistemático para la excepción de cuello, con una cirugía fisiológica y avances en el manejo anestésico. Muchas gracias.